Vendedor increíble, hizo infinitos discos e infinitas galas, parecía que nunca se nos iba a acabar, es un eterno, un imprescindible, Manolo Escobar. Vendedor increíble, hizo infinitas infortunas, que lloran penas de amores, que lloran penas de amores, bajo la luz de la luna, ahí, ahí, bajo la luz de la luna, sombrero, ay mi sombrero, eres de gracia un tesoro, y tienes rumbo torero, cuando te llevan los toros.